saludos amigos del bajo lempa tv ya saben que para empezar el año siempre hay que venir a la playa y aquí estamos en la bocana de del río lempa en la mera en la mera bocana estamos del río lempa ahorita vamos a darle vuelta a la cámara para que miren aún jesky es bueno amigos andamos aquí en la bocana a hallazte una lancha hay hasta una lancha y la agua está clarita mira cómo está de clarita el agua está clarita el agua así el tiburón bueno amigos les traemos estas imágenes de cómo se ve aquí la bocana del río lempa aquí le llaman la playa los negros no sé por qué le pusieron así pero pueden ver la hermosa playa que tenemos aquí a escasos cinco minutos de santa marta y andamos disfrutando entonces de estos hermosos paseos que tenemos aquí está bien bonito aquí para los que quieran venir solo que nos avisen y con gusto venimos hoy no vinieron las bichas andan en otro lado pero andamos nosotros aquí para otra vez les prometo otro vídeo cuando con las bichas aquí el mateo anda con todo ahí ve no le vas a mandar saludos a carca nos va a mandar saludos a carca miren amigos cómo se encuentra aquí de este lado de la playa aquí donde es el río lempa aquí les voy a mostrar una imagen de cómo es de la bocana para afuera y aquí anda bastante gente pescando bañando y disfrutando del verano bueno amigos aquí se fijan cómo está la gente disfrutando del verano unos están allí pescando nosotros bañando y nosotros caminando por la playa también ya los vamos a poner a bañar también no invitar a tu prima aquí a bañar que venga a conocer vea cabal que venga que venga a conocer aquí hasta la pita también está cerca de aquí vea pero se ve bien bonito todo este mateo anda encantado aquí en la playa no crees te mateo anda encantado y eso falta falta que se quemar todavía falta falta bastante todavía hay cabal ahí había otra armaron una ya mira otra ramada hola 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 si hombre claro manden un saludo para el bajo lempa tv es un canal de youtube como andan disfrutando ustedes todos los amigos un abrazo del bajo lempa tv dígalo dígalo aquí aprovecha nosotros somos de el bajo lempa tv y más o menos aquí siempre nos mantenemos grabando en el área y es un gusto de recibirlo no no estamos en vivo pero sí un saludo un saludo bajo lempa tv verdad que no se no se puede empezar el año sin venir a la playa cabal nosotros le estamos mostrando a todos los amigos cuáles son las bellezas de aquí a través del bajo lempa tv para que vengan a disfrutar de todo lo lindo que hay aquí cabal así es así que a ver si los pueden seguir allí con gusto cabal haremos prostíbulos con los viejas gringas ya van a ver hoteles después van a ver aquí a todos gracias campeón un saludo ahí para todos ajá dijeron que iban a bajar pero para que vean amigos cómo está el ambiente aquí aquí no esa ancha van a ir más para allá dicen ah que estos traen caña ya vienen preparados ah pues yo me voy a bañar ahorita entonces ajá vos no vas a aprovechar el tiempo aquí va la bomba aquí va aquí me gusta Amén.